Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre esta belleza de Dendrobium, ¿verdad qué belleza de estos Dendrobium? que son de la sección Densiflorum. ¿Qué quiere decir la sección Densiflorum? Son Dendrobium que, como el nombre lo dice, tiene una densidad, una gran cantidad, unos conos pendulares de muchas flores. La sección Densiflorum tiene 14 especies. Hoy vamos a hablar de tres, que hoy me falta una por florecer, pero les voy a poner unas fotos de esta planta sensacional. Donde vamos a ver el Dendrobium Tirsiflorum, Dendrobium Densiflorum y Dendrobium Amabile. ¿Listo? Estas plantas son todas asiáticas y son plantas que realmente su floración no dura mucho, dura entre 10 a 17, 18 días. Estas plantas las estamos mostrando porque yo creo que Dendrobium amabile, este que tenemos aquí, lo vamos a ver en la exposición que vamos a tener en el recinto Quirama, que queda aquí en el oriente antioqueño, donde vamos a hacer la exposición a fin de octubre, que te vamos a esperar. Entonces voy a empezar a hablar cada uno de ellos. Dendrobium Densiflorum Ahora comencemos con este Dendrobium Densiflorum. Es un espectáculo de planta, a mí me encanta. Son plantas, esta planta viene de Bangladesh, de Nepal, de Birmania, de Tailandia. Esta planta se encuentra entre los 1.100 y 2.300 metros sobre el nivel del mar. Es una planta espectacular. Es una planta que es epífita, también de forma litófita, y también se encuentra en forma terrestre. Principalmente, esta planta es, como todos estos países que le acabo de decir, son de origen tropical. Estas plantas, para poderlas inducir la floración, nosotros lo que hacemos en Alma del Bosque, es que la tenemos, cuando la planta está creciendo, sus brotes, la tenemos en unos lugares de alta temperatura y alta humedad. Y cuando la planta cierra su crecimiento, esta planta la traemos para acá, para el lugar donde están las catleyas, donde la temperatura, donde estaba, en la parte de arriba, está una temperatura entre 28 y unos 35 grados. Y la trajimos a donde están las catleyas, donde tenemos una temperatura entre unos 17 y 25 grados centígrados. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que, cuál es la estrategia que tenemos con este Dendrobium densiflorum y el Tirsiflorum y el Amavide también? ¿Qué es lo que hacemos? Apenas cierra, la bajamos de la temperatura fuerte y la bajamos a una temperatura más bajita. ¿Para qué? Para que la planta adquiera un poquito más de frío. Y le bajamos un poquito la humedad al regar porque ya la planta como dejó de crecer, todos esos brotes dejaron de crecer, ya no necesita más abono, ya no necesita tanta agua porque la ponemos esta planta a que ya se dedique a pensar un poquito más en inducción de floración. ¿Listo? Entonces, yo estoy muy contento con este Dendrobium densiflorum. ¿Por qué? Porque se ve, porque es un colorido entre amarillo claro y amarillo oscuro. ¿Listo? Entonces, realmente es la primera floración que tenemos acá y me parece muy importante que ustedes ya sepan cuál es la calidad y qué es lo que estamos buscando con este Dendrobium densiflorum. Ahora vámonos a hablar de esta maravilla, de este Dendrobium de Tirsiflorum que es una planta absolutamente sensacional. Yo, a mí lo que más me gusta de estos Dendrobium, de este tipo, de esta sección de Dendrobium que son pendulares, lo que más me gusta es el orden matemático como se ve en las floraciones en la inflorescencia. Aquí tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y si contamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete, aquí tenemos setenta flores promedio de unas flores de un tamaño más o menos de tres a cuatro centímetros. Entonces, puede ser el Dendrobium más grande donde este Tirsiflorum donde mayor número de flores hay por inflorescencia y mayor tamaño. Aquí tenemos un tamaño de la inflorescencia que puede estar entre los cincuenta y sesenta centímetros de tamaño. Este Dendrobium de este Tirsiflorum este Dendrobium principalmente está en árboles de conífera y está por el lado donde más musgos tiene la planta tiene el árbol en las coníferas donde este Dendrobium Tirsiflorum se encuentra en China Laos Vietnam y que este se encuentra a unas alturas entre mil doscientos y los dos mil metros sobre el nivel del mar. Esta planta como también vemos miren que vemos que todos los crecimientos ya están cerrados ya la planta terminó de crecer y no tiene ningún solo crecimiento entonces vuelve y juega y quiero insistirles con eso cuando la planta termina de crecer ya le paramos el agua un poquito a la mitad le paramos toda la fertilización y lo bajamos a que por lo menos baje 10 grados centígrados en el día como en la noche para que aquí ya se estrese y se induzca la floración. Ahora es muy importante que ustedes se den cuenta miren aquí tenemos este crecimiento nuevo aquí tenemos otro crecimiento nuevo otro crecimiento nuevo y donde están las inflorescencias se las voy a mostrar están en las cañas viejas miren aquí tengo dos cañas mirenlas aquí sin una sola hoja sin una sola hoja y aquí tenemos estas dos cañas quiere decir ojo con este tirsiflorum de que siempre florecen las cañas viejas prohibido nunca se puede cortar las cañas viejas porque ya no tienen hojas miren donde vamos a tener donde tenemos las floraciones para que no me vayan a decir después ah no es que como no tiene hojas entonces yo se las corté porque son cañas feas que ya no tienen hojas no estas cañas de los dendrobium del tipo densiflorum florecen en caña vieja ¿listo? entonces repito son de las panículas más grandes estos son epífitas terrestres y mitófitas pero principalmente se encuentran en bosques de coníferas donde hay alta humedad y por donde están los musgos es que nacen estas plantas que como vemos llegan a ser plantas muy grandes que pueden medir hasta más de un metro de altura ¿correcto? ahora vámonos hablar del dendrobium amabile pero les cuento que mientras hacíamos este video estuvimos buscando y vimos este dendrobium farmeri ahorita hablaremos de este dendrobium farmeri también este dendrobium amabile me encanta me encanta porque esta planta en alguna exposición que hubo en Colombia de las más importantes fue la mejor planta de la exposición con 18 inflorescencias muy parecida al Tirsiflorum con inflorescencias de 40 centímetros muy grandes también se le dice el dendrobium encantador la inflorescencia de este es preciosa porque las flores son rosadas y en el centro el labelo es amarillo esta planta cuando me ganó la mejor exposición la mejor planta de la exposición yo estaba feliz con 18 inflorescencias hoy espero por eso le estoy haciendo este video espero que esté para la exposición que vamos a hacer en Kirama el 27 28 29 y 30 espero que esté en exposición porque vienen 6 flores aquí vemos aquí ahorita Isa nos va a mostrar donde vienen todas las flores de esta planta estas son plantas que sus flores aquí vemos otra flor no sé si alcanzas a a mostrarla aquí viene esta flor aquí viene otra flor más chiquita aquí viene la que está no sé si se alcanza a ver y vamos a mostrarle 6 flores y quiero que estamos buscando para que esté florecida para la exposición de octubre este dendrobium amabile es de de la China y de Vietnam está a 1200 metros es epífita esta planta es gigantesca yo la tengo conmigo hace alrededor de unos 8 años es una planta que sus cañas parecen cañas de bambú florece si estamos viendo las inflorescencias que viene viene de las mira aquí viene una inflorescencia y no tiene ni una sola hoja aquí de las cañas viejas por favor nunca vamos a tumbar ningún pseudo bulbo ninguna caña no las cortemos a no ser que esté seca si están secas está bien pero toda esta sección de densiflorum que tiene 14 especies todas todas van a florecer en las cañas viejas y lo mismo esta amabilidad hay que hacerle lo mismo lo tenemos en el invernadero que está entre 20 grados y 35 grados en crecimiento y cuando cierran los crecimientos como aquí están todos cerrados inmediatamente se le baja el agua se baja a una temperatura más bajita y se le baja la fertilización y así se va a inducir la floración entonces esta es otra planta que yo todo esto que les estoy mostrando indudablemente ustedes tienen que tenerlos en sus colecciones porque realmente esta sección de dendrobium tipo densiflorum es espectacular ahora vamos a hablar de este chiquitín porque es que los dendrobium tipo densiflorum no todos son gigantescos aquí vemos este dendrobium farmeri donde tiene unas inflorescencias más pequeñitas dos flores más pequeñas estas son flores rosadas que pueden tener tres centímetros con un labelo amarillo también tiene la particularidad que no dura mucho la floración es una floración de máximo 15-20 días este dendrobium farmeri es otra de las bellezas que quiero mostrarles que particularidad hay igual está un poquito feo algunas hojas pero todas las inflorescencias pararon de crecer se bajó de la zona caliente y ya se bajó a la zona de acá donde les inducimos la floración y donde logramos esta flor para que ustedes la puedan ver este dendrobium es de las Filipinas o sea también está en el sureste asiático y este dendrobium es epífita y esta está a mil metros sobre el nivel del mar entonces miremos que nosotros estamos a 2200 y todos estos dendrobium los podemos tener en nuestra colección bueno amigo espero que te haya gustado este video te espero en la exposición flores y artesanías en el recinto Quirama en el oriente antioqueño desde el 27 28 29 y 30 de octubre te espero en esa exposición para que veas este dendrobium amabile muy posiblemente florecido y veas que belleza de planta que espectáculo de planta ya que alguna vez esta planta se ganó una exposición muy importante en Colombia te espero espero que te haya gustado dale like invita a tus amigos a la feria quiero conocerte allá quiero que hablemos de orquídeas quiero que hablemos de flores quiero que estemos ensalzados en la feria más importante que se va a convertir flores orquídeas en flores y artesanías te espero allá hasta pronto chau Gracias por ver el video.